En mi opinión constituye un hecho histórico porque ha sido muy largo el proceso, muy difícil, muy complejo avanzar en instalar la gratuidad como parte de un derecho esencial humano para los estudiantes de nuestro país, para la familia de nuestro país. Ha sido muy resistido por la derecha, por la oposición, instalar el derecho de las familias a que sus hijos, sea cual sea el origen, sea cual sea la capacidad económica de la familia, tenga la oportunidad de estudiar de acuerdo al talento que ellos tienen y a la vocación a la cual se sienten llamados. Ha sido una dura batalla, liderada con mucha fuerza por la presidenta Bachelet, que contra viento y marea instaló el derecho a la gratuidad. Y hoy día hemos logrado, como yo lo decía en mi intervención en la sala, por un número mágico, 36% de votación que tuvo la derecha en la primera vuelta, se sensibilizaron y pudimos hoy día aprobar esta ley en forma unánime y transformarlo en una política de Estado. Todos los sectores políticos, cualquiera sea nuestra posición, tenemos que concurrir a construir una sociedad más justa. Y la gratuidad es un elemento que estructura y que ordena una sociedad de derechos, sobre todo en la educación.